¿Cómo cuidar el cambio climático? ¿Cómo cuidar el cambio climático? ¿Cómo cambiar el cambio climático? Muy bien. Que lo estamos destruyendo, pero hay que mejorar. Esa es la cultura, ¿verdad? Claro que sí. Es espectacular, ¿eh? Sí. Un buen trabajo. Para llegar hay un puente. Aparte es un puente muy representativo. Sí, muy bonito. Encantado, Eduardo. Encantado. A ver, ¿qué habéis hecho por aquí? Esto es el rasivo que significa, bueno, que como es de la rioja... Sí, señor. Hay que barrar para la tierra, la verdad. Claro que sí. De la rioja y la empresa que se dedica también, ¿no? A hacer las cosas para el vino. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una pasada. El problema es que había un palo de brocheta, ¿no? Sí. Así está la rioja de la madera. El resultado es muy bueno, ¿eh? No, el palo de blanco porque se ha cambiado. Claro, pero porque le disteis ahí otra vuelta que tu marca para hacerlo lo mejor cosido. Está fenomenal. La verdad que se lo creció. Está fenomenal. Sí, sí, sí. Y está hecha de... cosiendo... que hemos cosido... Ah, está cosida. Sí, está cosida la máquina. Aquí está la muestra. ¿Cómo se ha cosido? Bueno, ponía las muestras llevadas a las otras para ver la mente. Todos los detalles importan, ¿verdad? Hay que cuidar todo para mantener el planeta. ¡Gracias! 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 t engagement! ¡Gracias! Muy orgulloso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apulоко! Ya sea! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Las personas con discapacidad intelectual estamos muy concienciadas, estamos encantados de haber participado en este proyecto en el que hemos diseñado y realizado y presentado los profesores. Esperamos que os gusten. Muchas gracias.